Yo no encuentro la manera Voy por la vida esperando que me quieras Eterno corazón roto El primer like en tus fotos Y no sé cómo librarme de ti Es que es tu culpa que hace meses no pueda dormir Hasta que no hay un nosotros Pues practiquemos con otros Voy a tener que encontrar lo que quiero contigo Pero con alguien más Ya quiero claro que yo no te voy a olvidar Hasta que contigo amanezca Lo haré con alguien que se te parezca Porque ya no me hace bien compararte Pero cuando salgo no paro de buscarte No eres tú pero tiene tu pelo Lo más cerca que es tú voy a tenerte de nuevo Cada día que tú no estás crece mi adicción Tengo que calmar esta obsesión Pero no puedo, no quiero aceptar Que nuestro tiempo pasó Voy a tener que encontrar lo que quiero contigo Pero con alguien más Ya quiero claro que yo no te voy a olvidar Hasta que contigo amanezca Lo haré con alguien que se te parezca No, 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 no Tengo que encontrar lo que quiero contigo Podría tener que encontrar